la noche soy mayo 18 del año 2016 hace dos años más de 200 niñas fueron raptadas de un colegio en nigeria en el áfrica centenares de actores actrices jefes de estado personas famosas de todo el mundo acudieron a las calles de nigeria para apoyar a estas niñas para pedir su regreso que regresen las niñas aparecían los hashtags por todas partes numeradas liberen las niñas de nigeria hoy en día nadie quiere saber de ellas los pueblos de donde fueron raptadas estas niñas los habitantes tienen temor porque algunas de estas niñas fueron entrenadas por estos terroristas de este grupo boko haram para ellas mismas inmolarse y suicidarse y varias en varias ocasiones de esto ha ocurrido colombia por ejemplo se habla de este acuerdo entre el ejército del gobierno de colombia y la guerrilla de las farc para liberar a todos estos niños en manos de las farc niños que fueron secuestrados obligados a pertenecer a estas filas y es muy similar al caso de estas niñas obviamente con la diferencia de que la guerrilla de las farc no tiene esta creencia religiosa en que en el más allá se va a vivir mejor y que nuestra misión en esta vida es inmolarnos suicidarnos para buscar una mejor vida en la eternidad es la única diferencia sin embargo entre estas niñas secuestradas y estos niños secuestrados por la guerrilla de las farc se crean unos vínculos unos vínculos afectivos psicológicos y es eso lo que en el áfrica particularmente en nigeria atemoriza a los pobladores de estas regiones que estas niñas como una de ellas que en estos días regreso apareció en el bosque que una de estas niñas de estas 200 que fueron raptadas venga con esta ideología con esta mentalidad de querer suicidarse en el momento menos esperado más aún muchas de ellas que llevan el embarazo como esta niña que apareció en estos días estos niños de estas mujeres hijos de guerreros de boko haram de estos terroristas de estos guerrilleros en el áfrica son considerados como estos niños son considerados como llenas entre perros la población considera que hijo de tigre sale pintado y que estos hijos de estos guerreros con esta ideología van a convertirse y hacer lo mismo de sus padres allá las creencias en el áfrica sin embargo tanto allá como acá ese temor en la población en el áfrica y en colombia es el que siente temor por estos niños que son considerados como víctimas de la guerra pero niños que al vivir con sus captores guerrilleros aprendieron de sus mañas sus estilos su modo de pensar y de actuar y todo este conjunto de ideas tanto en el áfrica como en colombia se contemplan como el síndrome de estocomo este síndrome en esto como ocurrió en un atraco a un banco un atraco que duró cinco días en los cuales quienes estaban secuestrados en este banco me capturó este enfrentamiento con la policía y por temor a perder su vida se aferraron afectiva y psicológicamente a estos ladrones que estaban robando este banco es muy probable que lo mismo ocurra con estas niñas en miguelia y que lo mismo puede ocurrir tranquilamente con estos niños que fueron secuestrados por la guerrilla de las partes y ante esto no se puede culpar a las poblaciones porque esta relación afectiva no solamente dura durante la estadía o la duración de este evento sino que continúa y este síndrome no solamente se puede aplicar a lo que pasó en nigeria o a lo que pasó en estocolmo a lo que a lo que pasó con el grupo simbiones cuando patricia harce esta niña era millones de dólares fue secuestrada y afectivamente se conectó a sus captores este fenómeno ya existe existió ha sido comprobado científicamente en la ciudad de medellín yo estampo camisetas de moda para negocios estampado pequeño grande atrás gorras mux o veroles chalecos celular whatsapp 3 14 6 25 9 904 correo electrónico santiago punto gutiérrez de pequeña roja 2 medio punto com mañana con otra historia de una feliz noche